La sopa del día Bienvenidos a otra edición de la sopa del día Les recomendamos que busquen su mejor tazón Porque la sopa de hoy tiene de todo Comenzamos Jimena Araya alias Rosita lanzó el bombazo de que vuelve a Venezuela La vedette venezolana anunció a través de su Instagram Que volvería a Venezuela para una fiesta que se realizará en la parroquia San José de Cotiza Donde ella sería el plato fuerte Esto luego de todo el centimetraje que tuvo en Perú Por una presunta vinculación al caso de asesinato y descuartizamiento de dos personas No se lo pueden perder, confirmado 23 de noviembre Cotiza Shawn Mendes fue captado solito y con las uñas pintadas en Australia El intérprete de señorita fue captado paseando por las playas australianas Sin Camila Cabello y solito con unos amigos que nadie sabe quiénes son Pero el detallazo fueron las uñas pintadas de negro Porque nadie está acostumbrado a ver al intérprete con este estilo ¿Será que está siguiendo los pasos de Bad Bunny? Libre soy, libre soy Ana y Elsa vuelven a las pantallas grandes Y nosotros estamos muy emocionados Los actores encargados de darle vida a Ana, Elsa y Olaf Se encontraban en Toronto, Canadá promocionando la cinta Que en esta oportunidad tendrá sus aventuras fuera del pueblo de Arendelle Luego de un llamado mágico que recibe la superpoderosa Elsa El estreno de la película está previsto para este 22 de noviembre ¿Y tú? ¿Ya estás listo para disfrutar de esta historia congelada? Piden exhumar el cuerpo de Marilyn Monroe para saber quién la mató Continúan las teorías sobre la muerte de la bomba sexy de los 50 Fabulos Gabriel relató en el último episodio del documental Que cuenta la vida y obra de la actriz estadounidense Que hay que exhumar el cuerpo para saber si el psiquiatra fue quien la asesinó Otras hipótesis plantean que la publicista y la ama de llaves Saben más de lo que dicen Pues fueron las últimas que la vieron con vida Gracias por acompañarnos en otra edición de La Sopa del Día La invitación es para que amplíen estas y otras informaciones En nuestro portal web www.lasopa.com A que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba la sopa web Se suscriban a nuestro canal de YouTube La Sopa Y no dejen de unirse a nuestros grupos de Telegram y Whatsapp Para enterarse de todo el acontecer farandulero Hablo para ustedes desde Caracas, Venezuela Kevin Quirós Y recuerden que La Sopa lo tiene todo ¡Suscríbete al canal!